Bueno mi gente estamos en otro torneo Habiamos dejado a un lado los torneos de Free Fire Y ahora estamos en un pequeño torneo de De duos En donde hay varios que estan compitiendo Y algunos pues que Su duo pues no se conecto O no se de igual forma tampoco los vamos a eliminar Asi que se les da la oportunidad Llevan desventaja si bien es cierto Pero pueden ganar Ahora la temática de ahora Y lo siento estoy bastante ronco ahora Asi que me van a tener que disculpar Por eso pero la temática Del dia de ahora practicamente Es este Por puntaje Si quedan en cierta posicion se les va a dar punto Por kill tambien se les va a dar punto Actualmente hay 20 vivos Si tal vez no son muchos Hablemos lo que es Se va a usar todo el mapa Pero vamos a ver que Quienes seran los ganadores Y seran dos salas Asi que automaticamente termine esta sala Nos vamos a la segunda Vamos a ver quien va a ganar Tenemos a una persona que esta ahorita En transmis Bueno viendo la transmision si puede Comentar en estos momentos Para mandarle saludos se lo voy a agradecer Bueno aqui tenemos a Hades Que no pudo Bueno no entro su compañero Aqui tenemos al duo numero 12 Que es entre Naruto Bueno como que es Naruto Y tenemos aqui A su compañera Bueno tenemos aca Vemos a Veronica Y tenemos a Paciños Bueno vamos a ver En el otro duo Tenemos a A Emer Flores Con Kakashi Ellos que se inscribieron Ya a ultimo momento Pero bueno ahi estan Asi que a ver que tal Les va ahi Ella y Cuervo El duo inseparable Bueno que estan tambien En mi clan Vamos a ver si pueden Uy ahi estan atacando Estos vamos a ver Estos se han venido con todo Vamos a ver Cuervo No no se a quien A quien esta agarrando Quisiera ver Pero bueno vamos a ver Del otro lado Ahi parece que se le fue Se le fue Y se mato A Franco Y Cuervo Este Cuervo ha venido con todo Se mato al pobre Franco Creo que Franco No lo logre ver Si iba solo el pobrecito Bueno eh Todavia tiene oportunidad Para Para jugar y acumular puntos Asi que bueno Lástima Franco Lástima Bueno ya hay uno menos Hay uno menos En estos momentos Nayini Y Y Abby Que estan cayendo Ahorita Bueno no bueno Parece que Nayini va O sera que la habran Matado Bueno no se Se le fue el internet No lo se A ver aqui vemos a A A Boxito Y Sánchez Y por ultimo Tenemos aqui Ulises Y Alexis A ver que tal Les va ahi Bueno me salté Orellanita Orellana Y PZ Draco A ver este tambien Que El Draco Bueno Tal vez lo han de recordar Bueno ya se cambio nombre Pero era antes El Sucubo Bueno a ver que tal Asi que esto se va a poner Bueno amigos Ya de momento Ya de momento hubo una kill Ya Ya mataron Dios mio ya se echaron Y quien lo mató Este Emer Flores El duo de Emer Flores Y Y también Zico Y Montes Me perdí De esa De esa partida Que de Osea De ese De esa matazón Que de gracia Me lo perdí Bueno Ahí Quien crees que sea Los ganadores De momento si Me tuve que perder eso Lamentablemente Pero bien Aún queda Pues queda bastante zona La verdad Hay bastantes puntos De De resurrección El problema Va a ser Que Llegar ahí Y bueno Los que ya están muertos Pero bueno Ya están muertos Ya no se va a poder hacer Absolutamente Nada Uy lo siento por esto A ver Vamos a ver Aquí estamos viendo Bueno vamos a ir a observar A Boxito Y Sánchez Que están en la parte de Clock Tower Parece que han visto a alguien Parece que han visto a alguien Pero a quien serán No 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 sé Bueno van a estar esperando Será Que están por A Abigail Que Acaba de morir Acaba de morir A Abigail Y Y tuvo que ver Y Najini Que paso con Najini Bueno Todavia esta con vida Asi que Todavia esta aguantando Se le fue al internet Pero esta viva A ver Este Que paso Vamos a ir a observar Al duo de De Naruto A ver Es que estos Están matando Y me estoy perdiendo Toda la parte Que desgracia Me lo estoy perdiendo Todo A ver Najini todavía Que esta aquí tumbado Boxito Que va de matar a uno Ah es Bocito Bueno esto lo habíamos visto De Boxito y Sánchez Pero A quien Que estaban esperando Pero bien Vamos a ver Sánchez tal vez Lo logra encontrar Parece que no Bueno parece que ahorita Esta ahí Este Loteando No Que lastima Me perdí también De otro encuentro Quedan 15 vivos Ahorita Quedan 15 vivos Si Najini Llega a aparecer Que cosa Que no creo Podría ir a revivir A Abby Pero Hablemoslo Que no creo Que vuelva Con su internet A ver Aquí vemos A Alexis Ulises No No te voy a dejar Que te tome foto A ver Ulises Aquí vemos También que están Ahí Avanzando Vamos a ver A Boxito Nuevamente Con Sánchez Esto que Pues Ah Algo que se me había olvidado Es que por cada kill Que hagan Se les va a dar 3 puntos Así que Las kills Son bastante Importantes Sea como sea El que quede en primer lugar Se va a llevar 10 puntos El que quede en segundo 7 En tercero 5 puntos Y el cuarto lugar Se lleva 3 puntos Y los demás Se llevan 1 punto Solo por participar Son 2 fechas Pero igual Esto va a estar Va a estar bastante bueno Vamos a ver Cuervo Vemos también A Ela Que están Bueno ahí Creo que están ahí Loteando y todo eso Kakashi Este O es Kakashi Kakashi Karma Bueno algo así A ver Everflores también Que está Anda por Ya se me ha olvidado Se me ha escapado El nombre de este lugar Estoy mal con los nombres Pero Quiero ver Cactum No no es Cactum Es Este Bueno ya después Vamos a ver Voy a Volver a estudiar Todos los Y ¡Puya! Están matando Ulises Que carajo Me perdí de eso Por Dios ¿Por qué me lo estoy perdiendo de todo? Estoy viendo otras cosas Igual Pido disculpas Porque no puedo estar Por decirlo así El pendiente de todo No sé exactamente Donde es que están todos Pero ¡Ay! ¡Qué desgracia! Me he perdido de un montón de combates La pregunta es ¿A quién? ¡Ay! Se mataron a Orellana Y a Pezeta Draco Esto Estos eran buenos Pero ya andan manqueando Estos tipos ahorita Pero bueno Está Zico también Y Montes Que llevan una kill Vamos a ver todos los que llevan una kill Bueno de momento Alexis Lleva una kill Está Está aquí en Este En mil creo A ver vamos a ver Aquí está Ulises también Que lleva una kill Boxito que se mató No sé a quién se habrá matado Creo que fue Abigail Nayini todavía ¡Ah! Ya apareció Nayini O al menos que sea un bug Tal vez va a ir a revivir Esto va a ser interesante Si llega a revivir A ver Vamos a ver Psíquico Y Montes también Que llevan una kill También tenemos Bueno Cuervo Que ya lo habíamos visto Con anterioridad ¡Ah! Miren que interesante Se mató Se ha matado A uno El dúo de Naruto Y este ¡Ay! Pobrecito el Hades Que no ¿Dónde es Hades y Franco Que no aparecieron sin dúo? Pues Los han Bueno Los han pulverizado Prácticamente A ver Vamos a ver Vamos a buscar Aquí a más Bueno aquí vemos Nayini Todavía Sánchez Aquí vemos Boxito Están en esta Parece No sé si por ahí anda Nayini ¡Ay! Ya la vieron Ya se le echaron Se le echaron Se le echaron Creo que sí Sí ahí está Lamentablemente No logró hacer nada Vimos una kill Que es lo más importante Y en este momento Boxito y Sánchez También que llevan una kill Se está poniendo Bastante bueno A ver Están acumulando puntos Y aquí más o menos Este Podemos hacer números Pero no hay No hay de confiarse El detalle está que En la otra sala Pues También se pueden recuperar Así que va Va a haber que esperar Va a haber que esperar A ver Aquí vemos Naruto Que están en Creo que Sí Observatorio Vamos a ver aquí Emer Flores Vamos a ver Kakashi Ella todavía Bueno de momento Quedan 13 13 vivos Y vamos a ver La zona Como Como está Falta zona Todavía Así que Falta zona Para ver Ya los combates Definitivos Que siempre se ponen Bueno al final Zico Bueno aquí Los que ya están muertos Prácticamente son Abigail El dúo de Abigail Y Nayiri Franco Orellana Draco Quiero ver Nenefero O algo así Que no Lástima que no Apareció ahí Su compañero Esa es la La grande ventaja Ahora Algunos me preguntan Este Cuando no está el compañero Están eliminados No Prácticamente No Pueden hacerle frente Pero La verdad que Hay una grande ventaja El detalle está Que en los pvp Porque de los Cuatro que clasifique Se van a ir a unos pvp Y ahí si es como que Si ya no juegas Están prácticamente Eliminados Porque ya jugar Dos contra uno Hablemos lo que es Al menos que sea Semejante pro Vas a poder hacer Frente Y eso A veces si es como que Cuesta verlo Hablemos lo que es Cuesta ver eso Se puede Porque se puede Hemos visto a uno Fue enfrentándose a cuatro Pero bien Habrá que esperar Aquí vemos Todavía ellos Ahorita Bueno de momento Seguimos esperando Seguimos esperando Ya Bueno Quedan doce vivos Ya creo que fue Con la muerte De Nayini Ellos todavía Que están en esta parte De acá Ulises Alexis Todavía No han encontrado Están bien dispersos Todos la verdad No logran encontrar A nadie A ver Psíquico Bueno ya vimos A Psíquico Cuervo Y era como Como el van Están campeando Ahorita están campeando Están ahí por el lado De Clock Tower Creo que no hay nada En Clock Tower Esto que están ahí En PIX No me equivoco Este Me han olvidado Todos los nombres De los mapas La verdad Vamos a ver aquí El dúo de Verónica Y Pacino Que Pues ya Pasaron Pasaron a mejor vida Lástima Creo que fueron De los tantos combates Que Bueno se mataron Ahí rápidamente A ver Vamos a ver aquí A Naruto A Naruto Vamos Llamémosle Naruto Llamémosle Naruto Bueno ya casi Se está cerrando Todo esto Uy 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 Le están dando Le están dando Uy Si no me equivoco Es el dúo de Cuervo Ah no no Ellos están en otra parte A ver Vamos a ver aquí No sé quién es el otro El otro dúo Así que vamos a esperar A ver Vamos a ver aquí Naruto que está ahí esperando Están Andan con silenciador Naruto que está esperando Vamos a ver aquí El dúo de Naruto Esto va a ser bueno aquí No sé quiénes son Los que están del otro lado Uy le están destruyendo la pared Le están destruyendo la pared No sé quiénes serán No sé quiénes serán Sinceramente Ahí se está curando Vamos a ver del otro lado Aquí parece que va a rodear No sé si va a rodear No está más atrás Que su compañero Así que Supongo que le va a hacer Este La segunda desde atrás Ahí vemos que está disparando Creo que solo es uno No lo sé Se va a acercar Se la está jugando Se la está jugando Para ese que le está destruyendo la pared Pero ya se defendieron muy bien El dúo que está haciendo ahorita Bueno se va a ir Desde lejos le va a querer dar Se está moviendo Vamos a ver aquí Naruto que va Uy Naruto Está a punto de morir Uy Dios mío Se defendió bien Naruto que se va a curar En este momento Naruto se está curando Ahí están disparando de lejos Pero no logra hacer nada Naruto Se acaba de matar Uy Parece que va a morir Naruto Uy Naruto está muerto ya A ver Le van a tirar una granada Vamos a ver aquí Este Se va a acercar Se va a arriesgar A quererlo salvar Ahora está usando la habilidad SRC Ahí está Yo creo que es Cuervo Creo que sí A ver Era No no son ellos No son ellos Entonces A ver A ver A ver Está a punto de morir también Vamos a ver si logra hacer Uy Ah era Sánchez Sánchez Estos tipos andan con todo Esto Por lo menos vimos Otro pvp Sánchez y Boxito Que ya llevan Dos Cuatro kills Uy parece que están viendo Alguien más A quien se están echando A quien se están echando Estos también que se están agarrando Desde acá A ver A ver A ver A quien Uy si Esto se está poniendo bueno Vamos a ver Alexis No sé contra quien se están dando duro La verdad es que desconozco Yo creo ¿Será Boxito? No parece que no Parece que no Pero bueno Eso está bueno Alexis y Ulises Vamos a ver Alexis que se va a tratar de rodear Vamos a ver si va a lograr Agarrarlos ahí No parece que no No los encuentra No los encuentra A ver Alexis y Ulises Podría cambiar a buscarlo Pero vaya a ser que me pierda De una buena jugada Así que mejor Mejor me espero Mejor me espero A ver Ulises No tiene vida Se va a curar ahorita A ver A ver A ver Están tirando granadas Están tirando granadas Eso que es válido Lo siento si escuchan un perrito Pero ya son cosas que se Se me salen del contexto A ver Vamos a ver Uy Lo cegaron Lo cegaron Lo cegaron en estos momentos Vamos a ver Ahora Vamos a ver Ulises que todavía se defiende No sabemos Entre quienes se están agarrando Pero no creo que sea A Boxito y Sánchez A ver No parece que no Ellos están tranquilos Ahorita Ulises está disparando Uy Lo están agarrando Uy A ver A ver A ver A ver Alexis Alexis Ok estamos Miren como queda Ya de zona Está quedando poquito Ahí vemos que está bajando Está bajando Lo va a agarrar Pone una pared Pone una pared Se está defendiendo Vamos a ver Ulises También que está queriéndole Bajar la pared Ahorita Se la va a bajar Uy Uy Señores Señores Alexis Ahí todavía Pero el otro Será él solo Que onda A ver Podría ser Zico y Montes Me huele que es Zico y Montes Fíjense Me huele que sí Me huele que sí Me la voy a jugar No pero allá van arriba Mejor no cambio No cambio A ver Ahí lo están agarrando Ulises todavía ¿Estará vivo Ulises? Sí todavía está vivo Esto está bueno Esto está bueno Pero Ulises No sé qué está haciendo Lo están agarrando Desde arriba Lo están agarrando Desde arriba Vamos a ver Ulises Este Zico Zico No era Zico ¿Dónde está Zico? A ver Zico Vamos a ver aquí Zico No 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 eran ellos No eran ellos Entonces A ver Ulises ¿Qué onda aquí? Parece que sí Es el dúo de ellos Pero a ver Alexi que se está agarrando Ahí lo tumbaron Lo tumbaron Y parece que va a morir Y sayonara Emer Flores Emer Flores fue ¿Qué onda? Aquí están Aquí están Ellos serán No me imaginé Que fueran ellos Y aquí ya van Van con todo ¿Qué pasó con Zico? Zico Zico todavía está vivo Su dúo Montes Ya pasó a mejor vida A ver si que lo va a agarrar Está bugeado No sé qué onda Se le está bugeando O también podría ser yo No sé la verdad Pero bien Mató a Ulises Mató a Ulises Zico Ahorita toma Ventaja Lleva dos kills Y Ulises Y Alexis Bueno Hicieron una kill Pues bueno No está tan mal Vamos a ver Boston y Sánchez Que van acercándose Llevan siete Miren la zona que queda Amigos La zona que queda Esto está bueno A ver Zico Kakashi Se va ahí metiéndose Vamos a ver Emer Flores Vamos a ver Ela y Cuervo Estarán campeando No Están en Clock Tower Esperando Cuervo que va por la parte de arriba Ahí los va a querer agarrar Vamos a ver Si logra agarrarlos A ver ¿Quién crees que sea el ganador? Pues vamos a Dentro de poco Lo descubrimos A ver Psíquico Psíquico que está ahí Ahorita esperando Aquí arriba Todavía está Boston y Sánchez Sánchez Están esperando Van a esperar Que se salga Que la zona No Están disparando Oigan Están disparando ¿Será Cuervo? Yo vi que estaban disparando Pero no Parece que no Psíquico Todos están en una casa Nadie quiere Nadie quiere salir Arriesgarse Y es que Un movimiento en falso Y Adiós Ahí nomás Podría quedar todo Vamos a ver Sánchez y Boston Bueno Es Boxito Bueno Uy 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 Se lo están echando Pon ahí la habilidad Pipiana Pero bueno Ni modo Está permitido Así que ¿Qué vamos a hacer? A ver En los PvP En la habilidad SR7 Sí Recordemos que no Ahí si no Vamos a ver Ahí va a disparar Uy Esa Cuervo Esa Cuervo Uy 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 Tiene que ser Cuervo Tiene que ser Cuervo Sí, sí, sí Señores Aquí estos Están agarrando Cuervo Vamos a ver Ella que está haciendo Uy Está tumbada Está tumbada ¿No la va a revivir? Bueno Ahí está Ya estuvo La revivió A ver Kakashi No ¿Quién era? Creo que era Si no me equivoco No era psíquico Bueno Ahí está Vamos a ver Cuervo ahorita Que está Tratando de dispararle Vamos a ver Si es Sánchez Ahí está Bien Sánchez Que está viendo Esto Miren Sánchez Y va 3 kills Estos tipos Parece que sí Pueden pasar A la siguiente Ronda Igual En la otra Sala Pueden que De primera Adiós Directo Al lobby Pero bien Sánchez Cuervo Psíquico Todavía está Está en esta parte Quedan 7 vivos No ha muerto No ha muerto nadie No ha muerto nadie Emer Flores Todavía Ela Vamos a ver Cuervo A ver Miren la zona Que queda Hoy sí Exactamente En 6 segundos Se empieza a cerrar Todo Y ahorita Se viene El desmadre Amigos El desmadre Se viene Con todo Se va a venir Con todo El desmadre Ahorita Vamos a ver Aquí Sánchez Y Voxito Vamos a ver Están aquí Rodeando Vamos a ver Psíquico Está abajo Está esperando De momento Está cubriéndose Toda la zona Ela Ela y Cuervo Que están en esta parte De acá Vamos a ver Aquí Kakashi Que no se anima A salir Con Emer Flores A ver Psíquico También Que está sacando La casta Por el dúo Ahorita Viene alguien Uy Están disparando Se armó La madriza Amigos Se armó La madriza Ahí Miren Cómo El otro Está disparando Vamos a ver Aquí Sánchez Se va a lograr Uy Se defiende Le están dando Por atrás Vamos a ver Ahí parece Que no va a lograr Hacer mucho Voxito Está tumbado Adiós Voxito Ahí se agarró Uno Se mató A Cuervo Y Ela Todavía estará vivo Ela todavía está viva Está viva Ahí va a tratar De defender A su dúo Ahí ver A ver Bueno Se va por la parte De arriba Está campeando Ahorita No Buena táctica Buena táctica Entonces Es que esto Está bueno A ver Vamos a ver Ok Cambiemos de canal A ver Emer Flores Que viene En esta parte La zona Lo está matando Lo está matando Kakashi También Uy ya No tienen zona No tienen zona Vamos a ver Ela también Se va acercando Quedan cinco Es importante En qué posición Van a quedar Hablemos lo que es Es importante Tiene atrás A alguien Y adiós Directo al lobby Psíquico Psíquico Miren Psíquico Ahí va a agarrar Va a agarrar Va a agarrar Va a agarrar Uy 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 Señores Aquí me quedo Aquí me quedo Viendo esto Y esto Se trabó Y al final Aunque usted no lo crea Psíquico Aguantó No para mí No campeó Literalmente No la verdad Es que no Mató Qué bueno esto La verdad Que estuvo bueno No sé quién También está La pendiente Viendo todavía La transmisión Pero gracias Qué bueno estuvo Vamos a tener que tomar La captura Respectiva Tengo que hacerlo A ver Tomamos captura Ok ok Aquí 12 Bueno aquí está todo A ver Aparentemente Antes de iniciar La sala La otra Para darle Tiempo a los demás El dúo De Psíquico Mataron 6 7 Son 7 Y 7 por 3 Son 21 puntos Más 10 del Boya Son 31 puntos Son los que hicieron Vamos a sumarlo De Kakashi Cuervo De momento Este Que tienen 2 kills Son 6 puntos Más 8 Son 14 Si no me equivoco Y Cuervo Y Ela Que tienen 3 puntos Nada más Más 5 Serían Bueno 8 Bueno Kakashi Y M Flores Parece que Eran 7 puntos Y quedaban En segundo lugar Bueno Vamos a regresar Ahorita Y vamos a iniciar La segunda sala Rápidamente Ya tomamos La captura Respectiva Igual Aquí quedó Ya grabado Por cualquier cosa Luego vamos a sumar Todo Ese es otro problema Estar sumando No cuesta Pero Lleva su tiempo A ver Vamos a la siguiente sala Dijimos que íbamos a ir Una tras otra Vamos a ver Si están todos Y parece que Hades al final Decidió Ya no Participar Bueno Ya ahí Ya Ni modo A ver Abigail Abigail Y Inajini No sé si Va a lograr Meterse O qué Quedan 10 segundos Para iniciar La siguiente sala Si no Ni modo Así van ahí Dijimos que íbamos a ir Una tras otra Y no quiero perder Mucho tiempo La verdad Bueno Ya está para iniciar Vamos a dar 10 segundos Si 10 segundos más Para ver si alguien más Se mete La persona que está ahí Comenta Quiero ver quién eres A ver Bueno Vamos entonces Iniciemos esto Ya pasaron los 10 segundos Así que Este Pasino no está en línea Bueno ni modo Si no está en línea Qué vamos a hacer Pero A ver Vamos a la siguiente sala Algunos ya no lograron Meterse No sé qué pasó Pero Vamos a ver Aclaro Desde un principio Había dicho Que apenas terminara La primera sala Se iba a iniciar La siguiente Automáticamente Y se dieron A una próxima Bueno con todo lo que Analicé los puntos Y todo eso Se dio bastante tiempo Así que Vamos a ver Ahorita Prácticamente Si van a participar Están participando Menos Son 15 Son varios Los que ya se salieron Es obvio Que algunos siempre se salen Así que Esta sala Podría ser De que hagan menos Menos kill Y todo eso Me atrevo a decir Que los que si ya Clasificaron En la siguiente ronda Son Zico Y ¿Cómo se llama? Su compañero Montes Montes Así que A ver Son cuatro Los que van a participar El que quede De mejor puntaje Va a jugar Contra el cuarto Que quede de mejor puntaje Y el segundo Con el tercero A ver Vamos a ver Kakashi Vamos a ver Emer Flores Vamos a ver Cuervo Y Que no van mal O sea quedaron En tercer lugar Pero bien Lo incluso Bueno Abby que ahorita Va sola Que espero que si Esté jugando Podía incluso Llegar a A ganar ¿No? Por un mejor puntaje Vamos a ver Si está Naruto ¿Qué pasó con Naruto? Bueno Parece que si Ya no Decidieron no participar Ya Naruto Pero bueno Eh Ni modo A ver Este Peceta Draco Franco Ahora si Podría haber avisado También en Whatsapp La verdad es que No Porque tendría que salirme De acá Tendrían que ver Mi Whatsapp Y nada Está complicado Igual Ya se habían especificado Todas las reglas Algunos ya decidieron No jugar Y pues Como les digo Ya son cosas Que no Se me salen De mis manos Así como El dúo de Naruto El dúo Bueno Hades Este Creo que Franco ¿Qué pasó? No Franco está jugando Nenérflus Este no está jugando Bueno Se quedó ahí No creo que haga mucho La verdad A ver La verdad es que No entiendo Porque algunos O sea Yo entiendo que se enojen Y todo Pero La verdad es que Como que Pues uno que culpa Que pues si Ya terminen perdiendo Y se salgan La verdad es que No puedo hacer más A ver Ulisse ¿Y este qué le pasó? Bueno Es lo que les digo A ver Boxito y Sánchez Abigail Franco Miren La idea de todo esto Era hacer como ¿Cómo se dice? Ya se están matando Se están matando aquí ¿Qué onda? Peseta Uy Kakashi y Emel Flores Pasaron a mejor vida Y aquí Uy Se está echando Franco Se está echando Ulises O así que con ese No sé qué onda Pero Franco mató Ulises Sí se los dije Bueno Ni modo Puede aprovechar Franco Cuervo está matando Es que están Se están agarrando Cuervo mató a dos Cuervo mató a Se echó a Psíquico y Montes ¿Se acuerdan? Psíquico y Montes Se habían quedado en primer lugar Ahorita prácticamente Con estos Están bien bajo Hizo una muerte El psíquico Pero Esto de la tabla Va a cambiar bastante Va a cambiar bastante A ver Vamos a ver aquí Abigail Lástima que me perdí De un montón de De combates ahorita Quedan nueve La gran zona Que queda Hablemos lo que es Esto va Tal vez va a ser Un poquito tedioso Estar esperando todo eso Pero bien Alexis que ahorita Está solo Yo que él Fuera a tratar de revivir Al dúo Pero no sé si tendrá Comunicación con él O qué Boxito Boxito y Sánchez Que ¿Qué onda con Sánchez? ¿Está campeando? ¿Qué onda? A ver Abigail Franco que lleva una kill Puede llegar más lejos Orellana y Peseta Draco Quedaron muy mal Quedaron malísimos Pero ahorita tienen Dos kills de momento Que serían seis puntos Y si quedan en un buen lugar Pues pueden llegar A clasificar a Uy Nenex Adiós Cuervo Se echó a Nenex Cuervo se echó a Nenex Ni modo A ver Cuervo Yo que Cuervo Fuera a revivir A su compañero También Que me rebuscara Bueno Por ahí va a andar Así que Se la está jugando Pero igual El mapa ahorita está amplio Está amplio No Sería tan salado Que alguien llegue Y lo llegue a matar Pero Bueno Yo que lo intentara A ver Que va a hacer al final Vamos a ver aquí Abigail todavía Alexis Quedan ocho Alexis Creo que Alexis Si no lo vaya a revivir Creo que no Boxito Sánchez Ahí van acercándose Están aguantando Por lo menos Están aguantando El lugar Abigail que se está acercando También A ver Otra cosa De llegar a pasar Van a tener que jugar Su pvp Con la persona Que clasificaron Si no prácticamente Están Eliminados Orellana Draco Todavía Bueno Ahorita esto va a estar Bastante calmado Vamos a ver ¿Va a ir a revivir o no? ¿No va a ir a revivir o qué onda? No Se va acercando Ah pues sí Va a ir a revivir No No sé ¿Qué está haciendo este? Qué bárbaro Qué dúo Mano Qué dúo No va a ir a revivir Al compañero No Qué barbaridad A ver Draco O al menos que tal vez Ha visto a alguien Cerca Acuérdense que no puedo estar pendiente De todo O algunas cosas Si las desconozco Puedo ver bastantes cosas Pero Pues sí son un montón A ver Alexis Está en ¿En mil? Creo que en mil ¿Qué problema? A ver Boxito Sánchez Esto está Uy Uy ¿A quién se están agarrando? A ver Sánchez Se echaron a Uy Pobrecita Abigail Bueno Muchas gracias por haber jugado Abby Y hoy sí creo que no Creo que prácticamente Están eliminados No creo que le den los números Hablemos lo que es Así que Ni modo ya Pasaron Ahí está Lo revivió Miren Ahí va Ahí va Reviviendo Al dúo de momento A ver Por lo menos Hay Hay alguien más Y va a haber otra matazón Eso sí que le va a dar puntos A alguien más Pero Bueno Ya Free Fire Pues ha puesto esas regras Y ¿Qué vamos a hacer? Ni modo Nada No sé qué tan Bueno puede ser eso La verdad es que no sé Orellana Pese esta Draco Bueno Creo que no No les dije Por qué estoy haciendo esto Pero la idea era Hacer un pequeño experimento Para ver si En un futuro Podríamos hacer un torneo De clanes Y dar un buen premio Hablando de premios Tal vez de unos Tres mil Diamantes El de Ey tenemos ya dos personas Que están viendo la transmisión Jejeje Bueno Gracias ahí Si pueden reportarse Para mandarles saludos Se los voy a agradecer Alexi que fue a revivir a Ulises Está con vida Apareció a Ulises De la nada Esto Que están Esperanzas Y entonces Hay nueve vivos Que bueno A veces Esas cosas de Que ha hecho Free Fire De revivir a alguien Pues pueden Al final Servir bastante Porque Ella y Ulises Ahorita tienen Una nueva oportunidad Lástima que Bueno Psíquico también Murió de una A ver Franco Ya no hemos visto a Franco Que fue que se echó a Ulises Ok Murió Franco Murió Franco Boxito parece que lo mató Llegué a Nada más A presenciar Cómo moría Ni lo vi bien Pero bueno La verdad Que no lo vi Sánchez Creo que Aquí va a estar Todo esto Esto va a estar Reñido Creo que va a estar Entre Cuervo Orellana Boxito Y Alexis Porque Parece que están Agarrando a alguien No sé Porque creo que Psíquico ya clasificó Bueno Para mí sí Que sea como Cuarto lugar Pero creo que sí Ya pasaron Vamos a ver Algo que quería Comentarles Ah Se va a hacer un torneo De ¿Cómo se llama? Quiero hacer un torneo De clanes Y el primero serían 3000 diamantes Para todo el clan O por lo menos Los que se inscriban El detalle sería Que tendrían que ver Bastantes clanes Con 4 clanes No se podría hacer Así que Sí se tendrían que ver Varios Y cuando hablo de varios Pues por lo menos Nos 32 clanes Y eso sí está Está muy difícil Hablemos lo que es Así que Estamos en veremos También se necesita Bastante logística Pero vamos a ver Qué Qué pasa más adelante El detalle está Que hay un montón de clanes Que son bien irresponsables Y hay un montón de clanes Que dicen Ah me vale madre Y todo eso Entonces al final Es como que Pues sí verdad Cuesta verdad Pero Tantas personalidades Que tienen las personas Y actitudes Pues bueno Hay que tratar de Aguantarse Conocerlos Y así es este mundo No todos somos perfectos Hasta yo tengo Equivocaciones Y pues hay que Lo único que hay que hacer Es tratar de mejorar A ver ya me puse A hablar aquí de moral Así que ya vamos Vamos de nuevo Peceta Draco Orellanita Cuervo Ela Todavía están ahí Bueno estos están campeando La van a aguantar ahí Les conviene La verdad que les conviene Por los puntajes Boxito Boxito que va en esta Parte de acá Lo siento Lo siento Lo siento A ver Este Vamos a ver aquí La zona Se está cerrando Ya poco Sánchez No esto De momento Están bien Esto están bien Boxito y Sánchez Vamos a ver aquí Alexis Ve que se ha trabado Esta onda Se ha trabado A ver Peceta Draco Orellanita Cuervo Bueno Quedan Hoy sí están Cabalos dúos Se están agarrando Se están agarrando ¿A quién estamos viendo? ¿Será Sánchez? ¿Alexis? ¿O es Ulises y Alexis? A ver Es que está Aquí está como que está trabado Pero bien Orellana Uy cuervo Uy ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Qué cabezazo Y tuvo que matar Sí Se fue por él Se la Pero qué cabezazo Le hizo la verdad Ahí lo está curando Yo que Ellos De un solo hubieran ido Uy Qué Orellana Está con todo Vamos a ver Peceta Draco Se le van a ir con todo Se van a ir con todo Vamos a ver entonces Qué es lo que van a hacer No van a perdonar Se están ahí agarrando Están ahí esperando Vamos a ver Uy 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 Se está acercando Lo van a querer agarrar A quemarropa Lo van a querer agarrar Va a tirar granada Va a tirar granada Se defendió Se defendió Tira granadita ahí No No se anima a subir Es que si Es que si sube Puede que Hasta ahí nomás llegue Vamos a ver Orellanita Nada Se están Ya están cubriéndose Están cubriéndose Cuervo Y ahora vamos a ver aquí Uy tienen una granada ahí Tienen una granada Pobrecito Los están agarrando Los están pulverizando ahorita A ver si aguantan Uy ya se acercaron Uy cayó en la trampa Cayó en la trampa Ahí activaron Activaron la habilidad Más marica de todas Pero la activaron Uy 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 Parece que te tomaron Orellanita Pensé que el Draco No va a aguantar Son dos contra uno Uy 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 Carajo Carajo Vieron Yo pensé que de verdad No iba a aguantar Orellanita No La verdad que yo no puedo decir De que este 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 men no hizo nada Porque la verdad Considero que si Lástima por Cuervo Y el Aguantaron bien Y yo Así se lo digo Pensé por un momento Que Draco Ahí nomás Iba a quedar Pero aguantó Vimos una buena kill Vimos una buena kill Vamos a ver aquí ahora Ulises y Alexis Esto que se están remontando Y pueden quedar en una buena Clasificación la verdad Vamos a ver Alexis Quedan seis vivos Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Bueno aquí Ya no hay más nadie Quedan tres dúos La zona Van a aguantar Van a aguantar definitivamente Hablemos lo que es Porque miren Uy la zona que queda Falta un resto Falta un resto Y restringiendo Bueno ya se está cerrando Lo bueno de todo esto Es que se está cerrando A ver Vamos a observar aquí Alexis Que tenemos ya ratito De no verlo La verdad que Podría decirse Ey Y ahorita que Es importante ver en que queden Primero Segundo Tercero Lugar Pues aparentemente Sí Porque el que queden Aparentemente El que queden En cuarto lugar Podría ser el dúo Más débil A comparación De los otros tres Pero la verdad Que todo puede pasar Aparentemente Sería así La lógica Pero Nunca es bueno Subestimar a un rival La verdad que Jugar pvp Y clasificatoria Es muy difícil Perdón Es muy diferente Porque es difícil Pero es muy diferente Así que Habrá Habrá que Esperar de momento A ver Si Coco No es Draco Orellanita Sánchez Boston Bueno es Boxito Y Ulises Y Alexis Que no Esto ahorita Estos van mal O sea Bueno Ahorita si Si quedan en tercer lugar Tendrían Seis puntos Eh No Son cinco Si quedan en tercer lugar Pero como no llevan kill Aquí Draco Que lleva cuatro Va a estar bueno La verdad que sí Pero bien Vamos a ver Sánchez Y Boston Bueno es Boxito Estoy agarrando aire Estoy agarrando aire Vamos a ver la zona Esa es la zona que queda Y en un minuto Se cierra Bueno Vamos a esperar un minuto Porque ahorita No va a haber nada Es mentira No va a haber nada Ahorita lo que estoy viendo Es Los cálculos Estoy tratando de sacar Los cálculos Que está Bastante complicado Pero a ver A ver Alexis Ulises Boston Sánchez Disculpe Estoy callado Estoy agarrando aire Estoy un poco ronco Y pues aquí Uno se emociona también A ver Quedan todavía Quedan 30 segundos Que 30 segundos Más eterno No puede Cerrar así A ver Sería bueno Que uno como Moderador de la sala Pudiera controlar Cosas así La verdad Pero bueno Tal vez algún día Tal vez que fueran Salas más especiales No Pero sería bueno Sería bueno Vamos a ver aquí Ulises Boxito Sánchez Ya casi Señores Casi se cierra Orellana PZ Draco Ahora sí Se viene lo bueno Se está cerrando la zona Y ahora sí Se viene la película De todas La mejor película De todas Espero que sí Por lo menos Que den buena pelea A todos Ulises Y Alexis Ahora sí El que muere Hasta ahí nomás quedó No lo van a andar Reviviendo la zona Ya no lo permite Ya no lo permite Lo siento por eso Mi perrito Pero a ver A ver Boxito Boxito Sánchez Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Esto está duro Está duro esto PZ Draco Orellana Están esperando Están esperando Todos Qué duro está esto Qué duro está esto Se está cerrando la zona Y después de esta zona Van a quedar otros Treinta segundos Si no me equivoco Para que se vuelva a cerrar otra Boston Bueno Boxito Ahora sí Treinta No es un minuto Es un minuto Entonces Un minuto Y ahora sí Se van a venir Los madrazos Alexis Ulises Ahora Va a estar interesante Boxito Sánchez 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 Vamos con Orellanita Eso sí No me ubico No me ubico Donde están Dicen que están Ahí Creo que Ah Están en Factory Literalmente Están en Factory Entonces probablemente Puede que se agarren Con Ulises Y Alexis A ver Alexis Ulises Que se le habrá quedado No ahí está Ahí está ya Pero sí Parece que está fallando Nada todavía Están esperando Sánchez Boxito Todo esto Es importante Que queden en buen lugar Porque un movimiento Y pueden O sea Acuérdense Que Uy Uy Ahí lo están agarrando Orellanita Va a agarrar Orellanita ¿Qué pasó? Papá A ver Draco Esto Edu Va a estar bueno Esto van a estar bueno Orellanita Se están ahí quedando Ahí lo va a agarrar Draco Que se defiende ¿Qué está haciendo? Ay Lo tumbó Se lo tumbó Orellanita Adiós Quedó para el piso Vamos a ver Si le va a agarrar Ahí está Uy Dios mío Boxito Uy Señores Señores Draco ¿Y quién queda? Es Alexis Y Ulises Alexis y Ulises Contra Prácticamente Contra El doctor Aquí Draco A ver Esto se puede Remontar Lleva 5 kills Y si Y si lo llega a matar A los dos Puede ser 7 Pero no Esto va a estar duro A ver Ellos Tienen ventaja Tienen ventaja Y van a desaprovecharla Bastante La verdad Si no ganan Es pecado O sea Yo entiendo que este es bueno Pero es pecado Que no ganen Son dos contra uno Y los dos pueden jugar A ver Alexis y Ulises Esto está Está reñido Está reñido No sé quiénes van a clasificar Sinceramente No lo sé Hoy sí No lo sé Y Creo que sí Uy Allá va Allá va Ya lo vieron Lo vieron Lo vieron Ya lo vieron Se va a bajar Yo creo que se lo bajan Se lo van a bajar Es paja Ya estuvo ahí Z Draco ¿Quién se lo va a matar? Uy Y fue Alexis Alexis al final Lo terminó matando Y quedaron En primer lugar Qué bárbaros Bueno Esto si yo te pude A ver Ganaron ¿Qué voy a hacer? Nada Campearon Sí Campearon la mayoría De la partida Pero bueno A ver En la otra partida También En la anterior Sí también se rebuscaron Vamos a tomar La captura Correspondiente Vamos a ver Alexis Los primeros tres lugares Alexis Una kill Tres puntos Más diez Sumaron trece puntos Orellanita Y Draco Hicieron cinco kills Serían quince puntos Más siete Serían Veintidós puntos Si no me equivoco Y Voxito Y Sánchez Sumaron Doce puntos Y quedaron En tercer lugar Que son cinco Diecisiete puntos O sea Esto Está reñido Vamos a sacar Los resultados Aparte Después se les va a informar Quienes son Los clasificados Los PVP Serán la próxima semana Fecha a confirmar Pero lo más seguro Sería el próximo sábado No olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Y seguirme en Twitch Y pues A ver Estamos en este pequeño Mini torneo Para que en un futuro Podamos hacer Un torneo De clanes Y así Dios lo permite Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hasta la próxima!